Pelotazo largo de Nacho de Arroba Barrena, el balón llega a la mitad de la cancha, buscaba Badoch, termina ganando por este lado Araujo, corre por la pelota Fernández, rebota, lucha y gana, viene el Gohemia otra vez, va Cuagliata, la pide Hernández, ahí está la pelota nomás para el 24, Fernández, combina bien con Pais, en el área espera Cuagliata, en el área espera Rivero, acá la tiene Araujo, soltó para Badoch, toca atrás para Araujo, 8 minutos de la segunda parte, se puede venir algún cambio en cualquier momento, hay conversaciones en el banco de Wanders, el centro en área, buscó Rivero, ¡está gol! ¡Gol! ¡Rivero! ¡Gol! ¡Gol de Wanders! El centro a la izquierda, lo esperó Rivero, lo agarraron, lo tomaron, la corpulencia del número 32, pudo más que sus rivales, y pone el primero de la tarde noche aquí en el Viera, lo hizo Rivero, 8 minutos del complemento, gana el Bohemio, Wanders 1, Boston River 0, Rivero lo hizo. Bueno, un golazo de los bohemios, ¿no? Porque la jugada fue muy bien ejecutada, el pase, el pase cruzado de Araujo, de derecha a izquierda, es fenomenal, le gana la posición al stopper del conjunto de Boston River, que es Tegeride, después el centro, es muy bueno, si bien Nadruz lo quiere agarrar, también le va ganando con el cuerpo, Rivero, con la postura de un centro delantero, logra cabecear, ya cuando cabeció, fue el gol, porque ya era inatajable para Falcón por la cercanía del cabezazo. Bueno, y arranca el segundo tiempo, Wanders, ganando por 1 a 0. ¡Golazo de Colorón! Sport 8.90 Sport 9.90 Gracias.